Se preparan los comercios de Mérida para el próximo 10 de mayo. Ya vemos que ya empezó la gente a venir y hoy comenzamos con las promociones en la tienda para el 10 de mayo. Para cumplir con la demanda ya se empiezan a surtir de un mayor número de productos. Ahorita sí ya tenemos variedad, de hecho acaban de ir por más mercancía para el fin de semana. Y para que las personas se puedan llevar el mejor regalo para mamá, los comercios de la ciudad ofrecen diversas promociones y descuentos. Sí, ya estamos listos, ya están las promociones colocadas, tenemos 20% en selección de blusas, pantalones, de un 20% hasta un 30% y pues tenemos liquidación hasta el 70% de descuento. Y esperan que en los próximos días la afluencia de público incremente. Sí ha habido bastante gente a partir de lo que fue ayer, hubo bastante gente y esperamos que siga así hasta el resto del fin de semana y hasta el día que esperamos, el 10 de mayo. Comercios de la ciudad están preparados para hacer frente a las ventas próximas del 10 de mayo para que mamá no se quede sin estrenar durante sus festejos.